¡Suscríbete al canal! Pero aquí está la cosa que no es tan fácil hacerse famosa Por eso necesito tu rap, algo que esté más pegajoso Aunque ande de malilla, siempre ando de loquilla No me dicen nada porque yo soy la chiquilla De siempre ando encuerada, rondando por toda la casa Y ahora les voy a contar una historia de verdad Siempre estoy al pie de la puerta y no me quieren sacar Y eso que me acaban de operar, siempre tengo que esperar Estoy media chiquilla, aunque ya tenga los dos años Yo soy la perrilla, más berrinchudilla A lo mejor no muerdo, pero se armo un escándalo Siempre ando ladrando cuando los vecinos andan regando Me viento en agua aunque ya esté recién bañada Salgo otra vez mojada y camino enojada Me sacan a caminar, voy corriendo y me tratan de alcanzar Una vez persiguí a un gato, crucé la calle, casi lo alcanzo Pero vine a un carro y casi me aplasta Me regresé a la casa ya bien asustada Desde ese sete me asusté bastante No me gusta salir al parque, ni siquiera ya en la tarde Hay muchos perros y gatos que nunca había visto antes Yo soy la perrilla, más chiquilla Salen saltando y yo me ando escapando Me quedo temblando, pienso que me andan atacando Le lanzo la mordida pero sin ninguna herida Ya me voy de aquí a la casa y me voy a ir Pues ya me voy a dormir porque ya no voy a salir Y aquí se termina mi historia de canina No me voy a ir